Yo comparto sus convicciones de trabajar contra la pobreza, de hacer de la educación el pilar fundamental del desarrollo de nuestro pueblo y de colocar a la juventud en el centro de las decisiones públicas. Son las cosas que nos inspiran en el gobierno de la República Dominicana y son las cosas que estamos haciendo y que continuaremos haciendo.